Música Pura vida raptores, como están? Yo soy RoloRaptor, bienvenidos a un nuevo video de Jurassic World Alive Hoy vamos a analizar al Herlicospix, el super híbrido del Spinonix y el Herlicosaurus Generación 2 Ludia nos dice lo siguiente acerca de esta criatura Este híbrido ha demostrado ser muy sociable ya que establecen zonas de anidación comunes y se acicalan entre ellos y otros Herlicinosaurios En el ranking de mejores criaturas de Gamepress está en la mejor categoría, Tyrant, y pertenece a la clase astuta Sus estadísticas son las siguientes Vida de 4200, ataque de 1500, velocidad de 128, blindaje de 0% y su probabilidad de crítico es del 20% Sus movimientos son golpe de velocidad mínimo, distracción instantánea, impacto vengativo de distracción y salto preciso Además cuenta con 100% resistencia a reducción de crítico, sangrado y reducción de daño Y 67% a aturrimiento Bien, ahora que conocemos un poco más acerca del Herlicospix, tenemos que ver cómo luce en batalla ante las mejores criaturas del juego ¡Hey! Mira ya tenemos acá lo que sería el botón de unirse en el canal El cual también está disponible en todos los videos junto al botón de suscripción Al darle click puedes escoger entre las diferentes membresías que van desde el medio dólar hasta los 8 dólares Con diferentes beneficios como emojis, insignias, también tendrás acceso a videos exclusivos, videos tras bambalinas E inclusive puedes apartar un minuto en mis videos para promocionar tu alianza o mandar saludos Entonces revisa el botón de unirse y todos los beneficios que te dan las membresías El duelo contra la Ardentis máxima es uno de los más complicados para el Herlicospix Porque se convierte en un 50-50 Normalmente el Herlico iniciará con salto preciso y máxima con golpe resistente para quitarse la distracción y ralentizar Después empieza el juego de adivinanzas Pues Herlico puede jugarse la carta de distracción instantánea y máxima la invencibilidad Dependiendo de cuándo las usen puede ganar uno o el otro Contra el Gemini Titan el Herlicospix es quien cae Debido al 50% de resistencia a la distracción del Gemini Titan y su ventaja de escudo Así que todos los caminos le llevan al Gemini Titan a la victoria El Tricosaurus vs Herlicospix también es un 50-50 Esto porque Trico siempre iniciará relatizando a Herlicospix y a Herlicospix con su salto preciso En el segundo turno el Herlico está obligado a usar su distracción instantánea Y para el tercer turno Trico debe decidir si usar su invencibilidad o atacar Si elige mal, pierde La batalla contra el Diorraja Saur le depara una derrota inminente al Herlico Los escudos y sus ataques resistentes aseguran una victoria en el 100% de los casos El Tricosaurus no es capaz de ganarle al Herlicospix Quedando distraído desde el primer turno Solo puede aspirar a bajarle un poco más de vida con su carga instantánea Pues aunque lo logre aturdir perderán el próximo turno En un duelo contra el Magna Piritor el Herlicospix tiene una victoria asegurada en dos turnos Solo necesita usar su golpe de velocidad mínimo en el primer turno para aventajar la velocidad del Magna Y acabarlo en el segundo turno El Tenontorex se juega a una arboleta rusa de 50-50 Si inicia ralentizando dependerá de adivinar el siguiente movimiento del Herlico El peligro de una distracción instantánea lo pondrá a pensar si usar devastación rompedefensas o golpe resistente El Rino Tortugo tiene todas las de ganar ante el Pollo Las combinaciones pueden ser varias Pero en todos los casos esas deparan una victoria al rinoceronte por su alto blindaje y sus movimientos antiastutos Antes de continuar déjame decirte que tanto en Discord como en Telegram Tengo todas las fechas técnicas de los análisis que se presentan acá Los links los encuentras en la descripción Pero si además no quieres perderte de ningún otro análisis Recuerda suscribirte al canal y dejar un buen like como apoyo La Antelorania se hace con una victoria ante el Herlicospex La Tortuga solo necesita usar su impacto resistente dos veces para acabar con el Herlico Así que en tres turnos ganará En la batalla contra el Ketsorion a Nerlicospex cae sin hacerle ni un solo rasgoño Colocando su invencibilidad larga Ketsorion evita el daño durante dos turnos Su contraataque anula cualquier intento de avitajar la velocidad Así que en tres turnos el Herlico cae sin poder hacer absolutamente nada El Gripolis no tiene un camino donde le pueda ganar al Herlicospex Pues queda distraído en cada turno Así que no logra acumular el daño necesario para poder vencer al Herlico El Tiranosaurido Apex cae en dos turnos ante el Herlicospex debido a su velocidad Aunque Morten cuenta con un impacto purificante Ni contando con el crítico podría matar al Herlico Contra el Adrus Lux el Herlicospex pierde en dos turnos Adrus puede usar su golpe resistente en el primer turno Y la devastación resistente en el segundo De esta forma evita las distracciones y se asegura la victoria En la batalla contra el Seramagnus el Herlicospex pierde Magnus no necesita complicarse mucho Tres golpes resistentes eliminan la distracción Mantienen ralentizado el Herlico y lo acaban antes que este pueda hacer un tercer golpe El Golgotrevax no tiene oportunidad ante el Herlicospex El Pollo es más rápido así que si inicia con el golpe de velocidad mínimo En el segundo turno solo tiene que usar su salto preciso para hacerse con la victoria Sin duda varias criaturas resistentes pueden hacerle frente al Herlicospex Pero el Mamoterion tiene la dicha de contar con un impacto resistente, curación y lindaje Así que usando la misma técnica que la Enterolania Se asegura la victoria en el 100% de los casos Esta vez quiero saludar a Steven Lavado Torres Que me pidió el saludo en el video anterior Cuídate mucho amigo Bueno escuadrón, así queda la fecha técnica del Herlicospex Como pueden ver es una criatura bastante equilibrada Entre derrotas y victorias Sacando incluso empates ante dinos claves En cuanto a las mejoras Recomiendo al menos 16 mejoras de velocidad 9 de daño y 5 de vida Esto notará un Herlicospex con una buena velocidad Y un daño bastante decente En la descripción del video pueden encontrar los enlaces de mi grupo Redes sociales y especialmente la página de Facebook Donde aparezco como Rolloraptor Recuerden suscribirse, dejar su like Y compartir el video con sus amigos Para que el escuadrón siga creciendo como hasta ahora Solo me queda recordarles que para gustos Hay dinosaurios